Colombia Moda 2023 trasciende y le apuesta a la sostenibilidad y democratización de la moda. Por eso, toda la información de la feria textil más importante de Latinoamérica la ve primero aquí en NTM Noticias Telemedellín. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023 por Telemedellín y TM+. Aquí te ves. Gracias.